El taller de escribir que acabamos de hacer dos, yo he participado en uno el taller de escribir para nosotros es una muy buena oportunidad para que un grupo relativamente pequeño de proyectos se reúna en un lugar, secuestrados, retirados durante una semana y que tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que ellos hicieron El énfasis no es tanto en la parte mecánica de cómo escribir o cómo no escribir sino más bien en dar la oportunidad de que la gente piense cuál es el significado de lo que ellos hacen y entonces en ese proceso de identificar el mensaje el énfasis en el mensaje en ese proceso no solamente ganan confianza en escribir sino también ganan confianza en lo que están haciendo y aprenden de poco en poco cómo escribir y ganan mucha más capacidad para hacerlo Por supuesto hay metas que son individuales como decía anteriormente si los compañeros pueden publicar sus artículos excelentes cuanto más se publique mejor pero al mismo tiempo también queremos pasar tenemos una meta muy especial como comunidad de práctica y es que queremos ir a la reunión de Ecuador la comunidad de práctica 8 con artículos concretos y entonces estamos, la meta, lo ideal sería tener por lo menos unos 15 artículos vamos a ver si podemos llegar allá y hacer una buena celebración no solamente sobre cosas que nos parece que están funcionando sino ya todo esto traducido en conocimiento en lecciones aprendidas y en sistematización de experiencias ricas El taller de Lima para mí fue muy interesante porque empezamos con una discusión individual y con bastante espacio de cada uno de los proyectos cada uno de los participantes en los que en una exposición pública dijeron esto es lo que quisiera yo hacer esto es lo que quisiera enfatizar estos son los resultados que tengo y esto es hasta donde ha avanzado entonces había algunas personas que ya tenían borradores otros solamente tenían ideas y otros tenían ideas muy vagas digamos y había que recortarlas y después hubo una reflexión sobre qué factores inhiben la producción de artículos por qué la gente no escribe con el énfasis no solamente en identificar los obstáculos sino también identificar las oportunidades que teníamos en el taller para resolver algunos de esos obstáculos y además generar una dinámica de tal forma que los obstáculos se puedan solucionar a largo plazo y finalmente hubo un proceso de escritura muy constante toda la gente puso bastante tiempo bastante entusiasmo con por supuesto descansos de cuando en cuando para que la gente pudiese tomar café lo que sea con oportunidades de retroalimentación con personas individuales con Carlos Barahona conmigo entre ellos se comunicaron y finalmente de cuando en cuando habían oportunidades para un poco para decir cómo estamos avanzando y tratar de mantener el entusiasmo y la dinámica de todos juntos en este caso particular en el caso de Perú estábamos Carlos Barahona y yo y tuvimos una división de responsabilidades muy clara ciertamente los proyectos querían asegurarse de que las conclusiones a las que llegaban estaban basadas en un análisis coherente y bueno preciso de todos sus datos y entonces fueron a Carlos para revisar con él el análisis de los datos que habían tenido entonces Carlos les ayudó enormemente no solamente a decirles si está bien lo que has hecho pero también y muy especialmente proponer nuevas interpretaciones nuevas formas de analizar los datos que tenían en el caso mío fue diferente yo más bien traté de concentrarme en todo el el mensaje que se daba en el en el artículo ver la coherencia entre las partes si había una lógica entre todas las partes si había suficiente información suficiente detalle para que una persona que no conociese el proyecto pudiese entenderla y finalmente me permití corregir hacer el trabajo digamos de editorial para mejorar la calidad de los artículos pero realmente hubo una compenetración muy fuerte entre lo que ofrecíamos las dos partes Carlos Barone y yo bueno en nuestra experiencia las personas que han sacado más provecho y han terminado borradores más avanzados digamos son aquellos que han traído ya un borrador por lo menos una interpretación de los datos que han tenido por supuesto un análisis lo más coherente posible de los datos que tenían y un esbozo bastante claro de dónde querían ir es probable de que en algunos casos esta visión era demasiado ambiciosa y trataba de poner cosas en demasiadas cosas en el trabajo pero los que han tomado más beneficio como digo son los que ya han venido preparados entonces lo que quisiéramos recomendar es en base a nuestra experiencia que las personas que vengan a este tipo de talleres ya traigan un borrador hasta donde puedan ir del artículo que quieren trabajar bueno este en principio creo que el taller se ha ido organizando con con anticipación para mí que estoy más este ligado al trabajo del campo que estar en oficina este ha sido muy interesante porque de alguna manera nos da esa oportunidad de que nosotros podamos escribir lo que hacemos como investigación dentro de nuestro trabajo a la vez esto nos da también esa oportunidad de contar con personas con mucha experiencia quienes nos pueden orientar hacia escribir algo que sea útil para los que no son parte de nuestro entorno vale decir publicando estos documentos o estas experiencias en ese sentido particularmente yo tengo mucha experiencia en trabajo del campo pero muy poco en en esto escribir artículos he sido parte de muchos trabajos de investigación pero nunca he podido tener esa oportunidad como ahora para hacer uno mismo el documento en ese sentido yo venía con varias ideas en la mente este pensé que íbamos a hacer una un taller digamos clásico en el cual íbamos determinando los puntos íbamos avanzando pero en esta este evento a mí me ha sorprendido porque en sí el taller lo estamos desarrollando nosotros mismos con algunas este algunos aportes los asesores en este caso los dos cables este ayudan mucho en función al problema que estás encontrando dentro de tu escritura en mi caso este yo vine con mucha información de lo que conversamos el primer día decidimos que eso leí podrían ser varios artículos entonces eso me ha creado digamos un nuevo espacio para empezar a organizar nuevamente la información ya por recomendación de de los participantes y también este ya desde el punto de vista estadístico de cargo para una y en ese proceso estoy ahora he hecho digamos una plantilla base que me va a servir para el resto de localidades que pienso trabajar y buscar mucho más estas referencias para darle más profundidad al artículo que pienso escribir bueno entonces antes del taller había asumido porque así además estaba preparado en la revisión del mundo que sería probablemente un taller para recibir mayormente instrumentos metodológicos herramientas información respecto del proceso de escribir un artículo científico en la práctica el taller fue más bien dedicar o sea tener una manera de encerrarse a escribirlo dedicarse completamente a escribir el artículo propiamente entonces en el caso mío en particular estoy en una situación un poco distinta a la mayoría de la gente que vino a escribir porque he hecho investigaciones traían materiales muy específicos y tenían la oportunidad digamos de sentarse a escribirlo con apoyo técnico del equipo en mi caso yo tenía sí una necesidad y en ese sentido sí me ha ayudado de encontrar tiempo tiempo organizado para trabajar con uno de mis colegas que el profesor que diseña las tesis de los alumnos que participan en este programa para digamos conceptualizar cómo estamos integrando toda esta información que se está generando entonces digo mi caso es un poco distinto entonces lo que es la mayoría de gente que ha participado con trabajo de investigación han tenido ese taller y es lo que han hecho dos cosas o sea sentarse a escribirlos hacer los datos y tener acceso a quien pudiera ayudarlos ya sea en los temas de especialmente de estadística y de digamos diseño de los datos Carlos Barahona y de parte de Carlos la parte de la integración y en fin de revisar los artículos entonces bueno eso es lo que se pensó y lo que se hizo bueno lo que esperaba antes de venir al taller era fortalecer mis capacidades en lo que es la redacción de artículos la estructuración y una parte importante que es el sustento estadístico que todavía no lo tenía muy claro en lo que me ha beneficiado el taller es en que he podido ver que tan consistente eran mis resultados para modificarlos y que los resultados sean significativos entonces de tal forma ya puedo redactar un documento más coherente digamos con las ideas y los resultados y eso es lo que me ha beneficiado de ese taller que me ha beneficiado de ese taller que y eso me ha beneficiado de ese taller ¡Gracias! ¡Gracias!